El presidente de México, Enrique Peña Nieto, felicitó a la Federación Mexicana de Fútbol y a la afición por ganar la sede de la Copa Mundial 2026, junto con Canadá y Estados Unidos. El cuñado del rey de España, Felipe VI, y ex duque de Palma, Iñaki Urdangari, ingresará a prisión en un plazo de cinco días tras ser ratificada la condena de cinco años y diez meses por el Tribunal Supremo, debido a varios delitos cometidos en el llamado caso Noos. El presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello, informó que más de seis millones de personas vieron el tercero y último debate presidencial a través de redes sociales, al señalar que la noche de este martes 12 de junio, las y los usuarios de estos medios se apropiaron del debate. La tormenta tropical Wood, con vientos de mil kilómetros por hora, se ubicó este miércoles a 405 kilómetros al sur sureste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, y se desplaza muy lentamente hacia la península. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, anunció el despido de Julián Lopetegui como técnico de la selección a dos días del estreno del equipo en la Copa Mundial Rusia 2018. Los icónicos vestidos de la pintora mexicana Frida Kahlo, los corsets, una pierna prostética, medicamentos y fotos familiares, salieron por primera vez de México para presentarse en el Museo Victoria y Alberto de Londres, Inglaterra. El cantante Robbie Williams, quien será el encargado del show inaugural del Mundial de Rusia 2018, dijo que de esta manera cumplirá el sueño que tenía desde niño.